Buenos días, good morning, buenos días señor, good morning sir, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es usted norteamericano? ¿Estás de los Estados Unidos? ¿Es usted norteamericano? Sí señor, sí señor, habla usted español, ¿sí usted? Un poco, el líder. Le presentó a mi amiga, a mi amigo, la señorita Gallego, Miss Gallego. Mucho gusto. My pleasure.